Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote a través de Antena Televisión y DKR TV e Guaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Hace unos días escribí un artículo respecto a un tema que lo mencioné tangencialmente en uno de mis programas pasados. Yo referí a este concepto quizás para algunos novedoso de la igualdad de oportunidades y es un concepto que voy a tratar un poco de profundizar para que más o menos se entienda qué diferencia hay entre este concepto de igualdad de oportunidades respecto a otros conceptos de igualdad en el reparto de riqueza, que es prácticamente lo que proponga un modelo socialista. La democracia aparece más o menos en Grecia, en Atenas, Herodoto es uno de los primeros que lo describe. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo y ha pasado pues mucha agua bajo el río desde aquellas épocas. Lincoln, por ejemplo, en aquel célebre discurso después de la guerra civil norteamericana, produce un discurso en el cual define prácticamente lo que es la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, concepto que inclusive ha recogido por la constitución francesa. El hecho es que pese a todo este desarrollo de la democracia que madura creo en su totalidad más o menos entre el siglo XVII, XVIII, mucho se ha discutido respecto a por qué un modelo que supuestamente debería ser perfecto con democracias representativas en la cual nosotros elegimos a nuestras autoridades para que nos representen, en fin, cómo es que sigue existiendo desigualdad social y es un problema que ha venido siendo por algunos estudiado y por criticado por otros tantos, sobre todo aquellos que propongan una fórmula de solución a este problema basada en un principio para ellos fundamental, el principio para ellos de la igualdad de distribución de riqueza. En función a este principio, todos los seres humanos son iguales y por tanto deben recibir la misma cantidad de riqueza. Bajo este concepto socialista, que para mí es utópico porque no todos somos iguales, algunos tendrán mayores habilidades, podrán desarrollar más, podrán tener o acceder a mayor riqueza, pero como el concepto es que nadie puede tener más que otro, todos deben tener lo mismo, bajo este criterio pues tienes que quitarle al que más tiene para entregarle a los que menos tiene y hacer una supuesta distribución equitativa de la riqueza bajo el modelo socialista. Pero como es imposible estar quitándole uno al otro, lo que ocurre es que plantean que mejor mediatizan o eliminan la propiedad privada y el Estado es quien realmente es el dueño de todo y es el quien distribuye la riqueza, distribuye las propiedades, con lo cual el ciudadano, considero yo, pierde las aspiraciones naturales de lograr más en la vida, de hacer uso de sus habilidades y lograr pues conseguir mayor bienestar para él y para su familia. El concepto que yo estoy enunciando en la igualdad de oportunidades es distinto, no plantea una solución en función a los resultados, es decir, que el resultado de mi plan tiene que ser que todos tengan lo mismo, sino de que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de lograr sus propias metas. Algunos lograrán más, otros menos, dependerá de sus habilidades, de sus conocimientos, de su propio esfuerzo, porque no todos se esfuerzan igual. Entonces es un modelo absolutamente distinto, ¿no? En este esquema el Estado, la función del Estado es básicamente emparejar la pista para que todos tengan las mismas posibilidades de obtener riqueza y como les dije, dentro de ese espíritu de que todos tengan las mismas posibilidades, es lógico, como no todos somos iguales, algunos lograrán acceder a mayor cantidad de riqueza, otros a menos cantidad de riqueza, pero la pista estará pareja. Es más o menos como en una rifa, un sorteo. Todos compran su ticket y lógicamente todos tienen las mismas oportunidades de ganar el premio, pero uno solo ganará, o en una carrera de atletismo. Todos correrán bajo las mismas condiciones, el mismo material de la pista, la misma distancia en la pista, el mismo clima, pero no todos van a ganar. Uno tendrá que ganar o llegar en primer lugar, otro en segundo, otro en tercero, en fin. Ese es más o menos el esquema de la igualdad de oportunidades, que es totalmente distinto a que todos somos iguales. Nadie es igual, todos somos distintos, no somos máquinas. En consecuencia, este principio creo que es importantísimo si queremos tener esa justicia social que tanto se reclama al sistema democrático. Trata de decirse que el sistema no funciona porque sigue existiendo desigualdad social. Y es que hay que alimentar a la democracia y a la libertad de mercado de tal manera que tenga como gorro este principio elemental de igualdad de oportunidades. Todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de desarrollo. Como les dije, eso no lleva a que todos tengan lo mismo, sino que quienes más se esfuerzan quizás tengan más, pero todos correrán en una pista pareja. Este pues es el principio de igualdad de oportunidades, que es uno de los pilares, por ejemplo, fundamentales del sistema anglosajón. Ellos se basan en que todos tienen que tener la misma oportunidad, pero no todos los norteamericanos, por ejemplo, llegan a tener la misma cantidad de riqueza. Pero no es porque el Estado no genere las condiciones necesarias para que todos puedan tenerla. Sencillamente es que algunos se esforzaron más, algunos se capacitaron más, o algunos no hicieron el esfuerzo necesario para lograr el éxito que ellos esperaban. Pero, como les decía, la labor del Estado no es distribuir riqueza, no es quitarle a los que más tienen para entregarle a los que menos tienen. La función del Estado es regular de tal manera que la pista esté pareja, que todos tengan las mismas posibilidades de obtener aquellas satisfacciones que consideran son necesarias tanto para él como para su familia. Este principio estuvo en algún momento contenido en legislación nacional. Se señalaba como parte importante de la regulación del principio de igualdad de oportunidades. Sin embargo, con estas corrientes de la corrección política, comenzaron a eliminar y a sustituir por estos conceptos de la tercera sociedad que les he indicado hace un momento, que todos somos iguales. Y comenzaron a crear estos conceptos ambiguos, como la igualdad de género. Es imposible que el hombre y la mujer sean iguales. No, 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 es imposible, no hay igualdad. Son diferentes desde el nacimiento. Desde antes del nacimiento y ustedes son distintos. Con consecuencia, no vamos hacia esa línea de identificación de igualdad en ese sentido, sino en el sentido de igualdad, de que todos tengan las posibilidades de tener éxito en la vida. Desde el pequeño empresario que comienza con un carrito sanguchero y de repente mañana más adelante, les decía la vez pasada, tiene una cadena de restaurant, en fin, puede hacer ya vender su marca, en fin, ¿no? El tema es que todos tengan esa posibilidad, cosa que hoy día está siendo negada y que está siendo sustituida, les decía, por este principio equivocado de la corrupción política, de que todos son iguales y tiene que haber un estado de repartija, se puede decir, porque inclusive bajo esos principios de igualdad, creen que por ley se genera la igualdad entre las personas y comienzan a generar sistemas como lecuotas, tanto por ciento para mujeres, tanto para hombres, tanto para, no sé, discapacitados, tanto, y comienzan a seccionar la sociedad de una manera irreal. No puede generar igualdad dentro de ese marco de leyes. Por eso es que discrepo con esa tesis de igualdad de resultados, que funcione, según ellos, bajo el esquema de que todos tienen que lograr lo mismo. No tú es que todos tengan que lograr lo mismo. El hecho es que todos tienen que tener la oportunidad de lograr, inclusive, más de lo que pueden dar, si se esfuerzan de una manera más importante en la vida. Esperemos, pues, que estos principios en algún momento sean retomados por nuestra legislación, que quizás el nuevo Congreso lo asuma como una tarea pendiente al recuperar este principio de igualdad de oportunidades. Quizás yo creo que debería elevarse, inclusive lo deciden este artículo a rango constitucional para que se respeten todas las instancias. También al Congreso le correspondería, yo creo, de hacer las normas de desarrollo para que se apliquen tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de salud, en fin. Yo ponía en este artículo, por ejemplo, ¿por qué razón un ciudadano que acude a un centro de salud o a una posta médica tiene un trato despectivo, discriminatorio, y un ciudadano también peruano que acude a un centro de salud privado tiene una atención adecuada? ¿Por qué un niño que estudia en una escuela pública no tiene el mismo nivel de educación que un niño que accede a una institución educativa privada? Es decir, ese tipo de desigualdades debemos corregirle y corregir la tarea del Estado. No se trata de quitarle algo al privado para darle al público, se trata de mejorar las condiciones y equiparar quizás las condiciones de poner la pista pareja, como les decía, tanto en el aspecto educativo, que es importante, para que la educación pública sea tan importante o tan buena como la privada o quizás superior. Para que aquel ciudadano que acude a un centro de salud y a un hospital tenga una atención inclusive mejor que la que podría tener en un centro de salud privado en una clínica. ¿Por qué no lograr eso? ¿Es que acaso una clínica o un colegio privado tiene más recursos que el Estado? No los tiene. El Estado debería, pues, enfocarse en estos grandes temas, lograr emparejar la pista para que todos tengan una situación de prosperidad adecuada, que tengan la posibilidad de acceder a lo que ellos quieren. Esperamos, pues, como les decía, que quizás ese nuevo Congreso, si es que llega a darse, porque va a pronunciarse el Tribunal Constitucional para ver si fue correcta la interpretación auténtica que hizo el Presidente para poder resolver el Congreso o no fue correcta. El hecho es que están convocadas elecciones para el mes de enero y esperemos que este Congreso no solamente se aboque a temas de rivalidad política, sino que se aboque a reformas importantes como esta, que es la de instaurar nuevamente en el país este principio elemental para que la democracia camine mejor, para que la libertad de mercado funcione, pero bajo este esquema, como les decía, de igualdad de oportunidades. Vamos a un corte comercial y regresamos con más temas interesantes. Bien, amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerte Empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!